...que se puede disponer de los órganos ejecutivos responsables ante ellos y que ejercen el derecho a la autonomía entendida. Por lo tanto, consideramos que no queremos que usted nos conteste en ruegos y preguntas y nos veremos obligados a tomar las medidas oportunas. Yo quería... Muchas gracias. Sí. No, luego lo hacemos. ¿Terminado? Sí. Muchas gracias. Pasa. Perdón, Elvira. ¿Quieres que conste literalmente? Quiero... Sí, he traído una copia para entregarte. ¿Me la das? ¿Las dos intervenciones que has hecho? Sí. Vale, gracias. Yo por... no sé por si se puede, digamos de cierto modo, interpretar todo lo que nos ha leído Elvira, que al final es la lectura de la ley. Y no me cabe ninguna duda de que desde la secretaría saben perfectamente cómo tiene que ir un pleno, cómo tienen que tomarse las medidas de las mociones y en fin. Lo que voy a hacer, creo, y así, cuando a mí me ha tocado en la etapa de gobierno nuestra, pues yo creo que íbamos a algo práctico. Es práctico debatir las mociones y es opinión personal mía, de mi grupo y creo que hasta ahora de las corporaciones que ha habido. Se debatía como moción algo distar o comunicar a otros organismos superiores o estatales de la comunidad autónoma o de fuera, evidentemente. Y se trataba como ruego algo que es necesario. Ruego o pregunta alguna cuestión que haya de forma o de he visto la obra, no sé qué, infórmanos del tema de esta obra. No sé, algo ágil y yo creo que puede ser dinámico. Para eso también yo creo que hay comisiones y si no tienes el apoyo nuestro para instar al alcalde a que haga comisiones vas a tener el apoyo nuestro para poder ser, lo que quería decir al principio, un poco ágiles en estos plenos. Una moción yo entiendo y a mi juicio, repito otra vez, algo distar a otra comunidad o tema de tasas o modificaciones y ruegos y preguntas tienes el apoyo del Partido Popular para instar a hacer unas comisiones y debatimos todo lo que sea. Pero el cambiar, entiendo y bajo mi punto de vista, el cambiar la ley y el artículo del ROC, para eso yo creo que la secretaria es contundente en decir si se cumple o no se cumple. Simplemente quería hacer esa intervención y te reitero que para lo que sea ruego o pregunta tienes el apoyo del Partido Popular para hacer comisiones todas las veces que quieras. Tenemos que tener un cierto número, pero yo estoy seguro que si lo hablamos se puede hacer perfectamente y le podemos obligar al equipo de gobierno a que haga esas comisiones. Yo te agradezco y te... Bueno, no, simplemente quería... Luego, si queréis, tomamos un café y lo acabamos, pero estamos en un pleno. Quiero agradecer las dos intervenciones, como lo he puesto de otra manera. Ahora, también quiero dejar una cosa clara y le agradezco la exposición a Bernardo. No es un tema de profesionalidad, ni de secretaría ni de secretaría. Pase lo que pase en el pleno, las decisiones son responsabilidad del alcalde. Y el alcalde a día de hoy soy yo. Eso quiero también dejarlo claro. Efectivamente, no existen... Los técnicos no son quien deciden si se quedan. Bien, pero me refiero que los técnicos no son aquellos que deciden lo que viene o lo que no viene al pleno. Lo que viene al pleno es mi responsabilidad. Es lo que quería decir. Sabes perfectamente, además. Vamos a pasar al punto número 5. Moción del Grupo Municipal Cártes, si puede, relativa a la fijación de un plazo de cumplimiento de los acuerdos plenarios. No sé si quiere tomar la palabra. Dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Hacienda, Régimen Interno, Urbanismo, Obras y Servicios. Examinada la moción presentada relativa a la fijación de un plazo de cumplimiento de los acuerdos plenarios y teniendo en cuenta los antecedentes de hechos que se exponen a continuación. Por la portavoz del Grupo Municipal Cártes, si puede, doña Elvira María Suárez Rivero, se presenta el día 22 de enero de 2016 una moción para su debate y aprobación por el pleno de la corporación. En la exposición de motivos de la moción presentada, se manifiesta que desde el comienzo de la presente legislatura comprobamos que acuerdos aprobados por el pleno siguen a día de hoy sin llevarse a cabo. Consideramos que se debería establecer un calendario de seguimiento de los proyectos aprobados, con reuniones, si fuese preciso, de los miembros de la corporación para la comprobación del desarrollo de estos y marcar en este calendario fechas límite para el cumplimiento y finalización de los acuerdos plenarios. Se propone acordar que el pleno se comprometa a la redacción de un documento en el formato legal que proceda, en el que se fijen los plazos máximos de los que dispondría el equipo de gobierno, dependiendo del tipo de acuerdo que se haya aprobado en cuanto a la complejidad, dotación económica, etc., para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados y aprobados por el pleno, y que incluya un calendario de seguimiento de cada acuerdo, garantizando así su cumplimiento en el menor plazo de tiempo posible. Deliberado el asunto por la comisión, se somete a votación y se adopta por un voto a favor, cinco votos en contra y una abstención, el siguiente dictamen. Primero, se rechaza la moción del Grupo Municipal Cártes y Cuérez, relativa a la fijación y el plazo de cumplimiento de los acuerdos plenarios. Señor Quí, ¿quiere tomar la palabra el Partido Socialista? El Partido Popular, ¿quiere tomar la palabra en este punto? No, no, que la defienda. No, siempre. El Partido Regionalista. El Partido Regionalista va a votar en contra de esta moción. María José, ¿hace el presidente? Sí, es que luego te voy a oír. Pere, hablas bajito, perdón. ¿Ah, sí? Sí, mejor. ¿Se oye? Es que no te oigo. Sí, el Partido Regionalista va a votar en contra de esta moción, porque opinamos que… Perdona, Teresa. Sí. No voy a recoger tu intervención si no te oí. Sí, tienes que hablar más alto, Teresa. Bueno, sí, es muy breve. Perdón, ya, pero si yo no te oigo, no lo puedo recoger. Sí, sí, sí. Se lo acabas de decir tú a ti, que no la oías. Sí. Gracias. Vamos a votar en contra de esta moción porque opinamos que el plazo de cumplimiento de los acuerdos plenarios lo dice la ley, sencillamente por eso. Como somos concejales, no somos ni abogados, ni jueces, ni diputados para hacer que se cumplan las leyes, ni dictar leyes, ni inventar una siquiera. Que somos concejales de cartes, que venimos aquí a trabajar por el ayuntamiento, por los vecinos, como te dije el otro día. Pues sencillamente es eso. Perfecto, me parece perfecto. Tu voto. Cada uno defiende su postura. Corte, si pueden. Simplemente creo que lo deja bien marcado la moción. Simplemente vemos que hay cosas que se van quedando en el tintero, que quedan atrasadas y que sería importante por todos poder hacer un seguimiento. Ya sabemos que hay mociones que por su complejidad van a tardar mucho más tiempo que otras. Otras son mucho más fáciles de hacer. Pero sí que, aunque la ley dicte unos plazos, no sería además el de poder debatir y el poder hacer un seguimiento, tener un calendario. Yo creo que es consensuar y estar todos de acuerdo en algo. No veo nada negativo en esta moción. Nuestro apoyo va a ser positivo a la moción porque entendemos que hay cosas que se van quedando como bien dices en el tintero y se puede hacer simplemente de jazez o lo que sea y se puede hacer perfectamente en poco tiempo. Y hay otras que evidentemente llevan muchos trámites por medio. Sería bueno ahora que casi lo tenemos ya controlado, que siguiésemos el orden. Sí, y del tintero se han quedado muchas cosas. No, no me interesa eso. No, ya, pero tengo que intervenga. Me dices que no y después intervienes cuando te digo... Ah, bueno, yo puedo intervenir cuando quiera. Perdona, cuando me das la palabra y la he pedido, me das concentrado. Es que estabas concentrado cuando he tocado hablar. La unión. Bueno, lo primero que te quiero decir es que vaya lección que nos has dado. Ya sabemos que sabes utilizar internet, pero nos has dado una lección de narices. Simplemente, perdón, hago mi trabajo. Los acuerdos plenarios son ejecutivos. Vamos a intentar escucharlos, por favor. Que se tiene que hacer, vamos, se tiene que hacer. No quiere decir que se tenga que hacer el primer día que los pides, porque siempre habrá una urgencia de otra cosa que igual tenéis que hacer, pero son ejecutivos, luego entonces se tienen que hacer. Creo que queda claro que mi instancia y nuestra petición nos queda muy claro la ley. Lo que pedimos es que a lo mejor podemos consensuar otra forma de hacerlo. Simplemente es eso. Yo comento al Partido Socialista qué es lo que piensa o qué es lo que va a hacer. Yo y todos sabemos que los acuerdos de pleno son ejecutivos. Lo que no establece la ley es el plazo de ejecución. Estoy totalmente de acuerdo en una cosa que ha dicho el portavoz popular, que se han quedado muchísimas cosas en el tintero. Lo que no me ha quedado, creo, si es ahora o anterior. Tampoco quiero entender ese detalle. Se han quedado. Se han quedado. Por eso es para que no pase. Por eso lo voy a apoyar. Bien, me alegro. Me alegro que sea así. Lo que sí tengo claro es que lo que no me ha quedado claro es que ninguna de las mociones que han sido aprobadas en pleno y que están en vía de ejecución, ninguna ha alterado la vida de los vecinos de Cártes. Entonces, como ese tema sí que lo tengo claro, creo que nosotros también somos parte de que ha alterado la vida de los ciudadanos de Cártes. No, no, si no tiene que alterar nada. Hay que ejecutar la moción. Joder, pero es que el consejo de hoy para mí no tengo. Es que es un tema que me... Oye, perdona, que es que ahora estás tú y te estoy diciendo que como se han quedado muchas cosas en el tontero, yo voy a poner la moción porque tiene toda la razón de hacerlo. Si me parece bien. Si tú eres así y te escuchas lo que estás diciendo, me deberías de apoyar también. Simplemente estoy diciendo eso. No, no, nosotros no vamos a apoyar porque efectivamente cumplimos lo que prometemos y lo que decimos. Es tu opinión, amigo. Y cumplimos lo que nos acuerda. Es tu opinión. Te recuerdo el regallo. No sé qué regallo. El de la viesca. Espera quince días. No, no, yo hemos esperado. ¿Me recuerdas el regallo? ¿Me recuerdas el regallo? ¿Me hemos esperado seis meses, hombre? No, cuatro años y seis meses hemos esperado. Que no lo olvide. Bueno, no vamos a dar los días. Hasta ahí podíamos llegar, ¿eh? Cuatro o seis meses hemos esperado. Hasta ahí podíamos llegar, hombre. A estas decisiones y a las anteriores. A las dos veces ya. Una vez. Dos veces. Que has metido tu voladura. Una vez. Tiene razón en la moción. Hay que marcarlo. Sí que tengo razón. ¿Por qué me pasa eso? Los cuatro años que él dice. Porque a la vista ya han pasado seis meses. A la vista ya han pasado seis meses. Bueno, que no pasa el regallo. Por eso te voy diciendo casi que no te preocupes. Cuatro años he estado yo sin el regallo. Yo considero que... Perdona, sigo el regallo no con la garga. ¿El de la Viesca o con el regallo hablas? Ah, no sé. Entonces hay más de uno. Es que tu regallo fue infinito, no el de la Viesca. Vamos a proceder a la votación. Yo te estoy hablando del de la Viesca que llevo seis meses. Vamos a proceder a la votación. Efectivamente, para eso existen las comisiones. Y estamos encantados. Porque muchas cosas de las que se hacen, además, son por desconocimiento del territorio. Y estamos encantados de que todo el mundo aporte. Y es más, creo que poca gente puede decir aquí que el bachelauri y el afaro, la que se comunica, no se hace. Creo que poca gente lo puede decir. De verdad, poca gente. Seguramente que hay, entraremos en algunos detalles. Vamos a proceder a esta votación del punto número cinco. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Cárcel, si puede, de la acción fijación del plazo de cumplimiento de los acuerdos plenarios? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? La moción también no se ve a prueba. Se sigue rechazándose. Porque hay cuatro votos a favor del Grupo Municipal Popular y Cárcel, si puede. Y ocho votos en contra. Siete. Siete. Oye, que lío tengo hoy, eh. Perdón, David, te sigo contando. Oye, Emilio te ha... Es que cuenta, David, entra en cuenta. Es que Emilio me ha habido todos los esquemas. Es que David cuenta. Vale. Vale. Sigo. Perdón, vuelvo a iniciarme. Cuatro votos a favor del Grupo Municipal Popular y Cárcel, si puede. Y siete votos en contra de los grupos socialista, regionalista y la Unión. Bueno, vamos a comenzar con el punto número seis, último punto del día. Control de los órganos de ayuntamiento, control de órganos de gobierno. Vamos a hacerlo por fecha de registro, de entrada de registro. Perdón. Queremos introducir las mociones como de urgencia. Serán contestadas como ruegos y son las mociones anteriores y son contestadas como ruegos. Se reitera usted que no nos deja meter las mociones como urgencia. Le vuelvo a repetir. Claramente, está grabado, se puede escuchar. No son mociones consideradas como mociones y sí como ruegos. Por favor, que conste, no está mi pregunta y la respuesta del alcalde. Y, perfecto. Empezaremos a contestar. Los diferentes ruegos, por orden del registro. No sé si habéis oído el... Os lo digo porque me estaba acordando ahora. ¿Alguien ha escuchado la grabación del anterior? Os lo digo porque cuando habláis todos a la vez o nos acercáis al micrófono, hay momentos que no se entiende nada. Y yo, de verdad, todo lo que me deciste conste en arte y qué tal, procuro ponerlo. Pero cuando no os oigo, no os oigo. Y, sobre todo, si habéis todos a la vez, no sé si lo habéis escuchado, se hace un acoplamiento, no se oye nada, ni se os entiende nada. Entonces, lógicamente, no puedo recoger. Bueno, empezamos a contestar. No, te digo para que lo tengas. La número uno, que es una pregunta del Partido Popular, registro 17 de diciembre, se nos ha comunicado que los monitores de la Escuela Deportiva Municipal, escartes, están siendo pagados por Club Deportivo Unión Club Cartes. Según se nos contestó en el pleno, no existe ninguna relación vinculante. Por lo tanto, que se nos explique cómo se está funcionando en esta relación laboral. Creo, además, me confirmó el interventor municipal que habíais pasado por su despacho a hablar de ese tema. Creo que habíais sido informada. No sé si tenéis alguna duda, si no tenéis alguna duda. Si queréis aclarar algún punto, no queréis aclarar algún punto. Sí, sí, ¿se está pagando o no se está pagando? Se está pagando. A través del club. A través de nominativa, que viene establecido en el nuevo presupuesto. No, pero el nuevo presupuesto es ahora y los monitores ya van trabajando desde último de agosto. Se está pagando, entiendo. Yo no tengo constancia de que no se esté pagando. Se está pagando. Además, ¿eh? ¿Quién? Hasta primeros de año, ¿quién? Diciendo que el club. ¿Por qué? Pero no deberían, ¿no? ¿Cuál? Se ha aprobado en pleno. ¿Hasta primeros de año, te refieres? Claro. No, no. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. No, se vendrán pagando como se venían pagando, como efectivamente se venían pagando. Yo tengo constancia de lo contrario, por lo menos hasta el mes de noviembre, porque diciembre… ¿De que no se vienen pagando como se venían pagando? No, que los ha pagado el CARTES con cheque. Pues tomo nota y contestaré esa pregunta. ¿Qué está ahí? A partir de primeros de año, entra dentro de lo que se ha aprobado en el presupuesto. Dentro de las nominativas que hemos aprobado que no se ha aprobado. Eso es, eso es. Perfecto. Pues yo no lo tengo que aclarar. Porque yo no he visto ningún pliego, ni se ha sacado ninguna licitación para que la Unión Club CARTES dependan los monitores, ni escuelas deportivas. Lo advertí, lo dije en el presupuesto, en el pleno del presupuesto, y veo que estamos ya en febrero y seguimos con lo mismo. Ha sido una contratación, si ha sido contratación, ilegal. Y que coste, por favor. Seguimos en el 29 de enero, pero bueno, no pasa. Pasamos al contesto número 2. ¿Tienes tiempo todavía para hacerlo? Bueno, hombre, tampoco es eso. Que sí, hombre. El tiempo… ¿Te están pagando con dinero público? Por supuesto, como se venía haciendo. María José, yo no sé si eso es. ¿Cómo se pagaba? ¿Sabes cómo se pagaba? Pues igual se pagará. Es que no había una… Nosotros lo que se hacía bien no lo hemos cambiado normalmente. Sí, sí, pero los que no lo estáis cambiando, lo habéis cambiado. Partido Popular… No, perdona, María José, ¿podrías confirmar si hay un pliego para la adjudicación de las escuelas deportivas? No hay… Bueno, perdón, no, yo no te estoy contestando nada. Ya dije en el último pleno y os quedó muy claro. Todas las cuestiones legales fuera de pleno. No, no, pero me refiero a que no hay pliego, no hay pliego. Perdón, perdón, si te sigues reiterando en lo mismo, te lo he dejado muy claro y creo que ya he tenido suficiente paciencia desde el día 13 de junio hasta hoy. Y tú has sido alcalde y sabes muy bien cómo funciona un pleno. Pues por eso… Perdón, Bernardo, ¿me dejas hablar? Perdón, me preguntas… No, mi pregunta es, ¿me la respondes o no me la respondes? Mi respuesta es… No tengo nada más que decir ni que… Pero yo sí. O sea, no preguntes y luego no me dejas hablar. Perdón, el que me da la palabra es el alcalde. Efectivamente, bueno, José, así que… Bueno, vamos a ver… Vuelvo a reiterar, vuelvo a reiterar, perdona, si preguntas tienes que escuchar las respuestas y si no, no preguntes. Otra cosa es que tus oídos no se agraden con mi respuesta. Si tus oídos no se agraden, estoy contestando a tu pregunta. He dicho en varios plenos, y reiteradamente, y vuelvo a repetir, tú sabes muy bien cómo funcionan los plenos. Entiendo que Elvira y David, o más concejales que hay nuevos, no los sepan. Pero en el último pleno ya dejé muy claro. El pleno no es una pregunta-respuesta de concejales a secretaria e interventor. El pleno es vuestro, es vuestro debate político y aprobáis vuestros acuerdos. Las cuestiones legales, previas, etcétera, etcétera, que queráis conocer, en mi despacho contesto a todos los concejales. Aquí me limito si estáis cumpliendo o no la legalidad con vuestros acuerdos o con vuestro debate jurídico. Y si tenéis dudas legales, y eso no es una duda legal. Bueno, pasamos al punto número dos. Está respondido, ¿no? Entiendo que sí. Pues no. La Grupo Municipal del Partido Popular. ¿Qué es la duda legal? Yo no tengo, vamos. Al contrario. Lo hablamos. Fecha 17 de diciembre, Partido Popular. La plaza zona del Parque de Ocio Infantil, situada en Santiago de Cártes, junto a los bares Cuorum y Taberna de Oliver, queda muy oscura, impidiendo que los menores jueguen en esa zona que tal. Estamos de acuerdo. Y es una de las modificaciones, bueno, es una de las mejoras que también va incluida en ese nuevo proyecto de eficiencia energética y demás, que en próximos días se va a realizar en Santiago de Cártes, como sabemos todos. No veo muy bien la fecha, pero yo creo que es 30 de diciembre, un escrito de Cártes, si puede, doña Elvira Suárez, que el estatal, lo mercantil Casting Sports, situado en Poligonomía de Moyadar, carretera general, solicito licencia de alquiler de vehículos y venta de esos vehículos, se insta, señor alcalde, para que por medio de la policía local informe si en dicho local se desarrolla la actividad de taller mecánico, como así se desprende de la publicidad de lo mercantil, tomando en su caso las medidas administrativas necesarias para corregir la infracción. Creo que efectivamente en los decretos de alcaldía ya viene recogido, ¿lo habéis visto? Sí. Efectivamente ya existe paso de policía local previo, además, a este informe y existe una resolución con el cese. Existe. 30 de diciembre también, Cártes, si puede, doña Elvira Suárez Rivero, que el barca afecte a La Pascana, sitio calle La Robleda, número 36, del heredor de Antonio Angúren López, no dispone de licencias de actividad, apertura y actividades molestas, se solicita, se revise el expediente y en su caso se proceda a tomar las medidas administrativas correspondientes. Este expediente está en una fase avanzada de tramitación, muy avanzada y efectivamente está ahí también. El punto número 5, también con 30 de diciembre, de Cártes, si puede, doña Elvira Suárez Rivero, único de mercantía de automóviles Elvesalla, carece de licencia de apertura, como así se desprende del expediente incoado, se solicita, se insta el cese inmediato de la actividad. El expediente está en una tramitación avanzada, está prácticamente finalizado, han sido requeridos verbalmente, ya han asistido al ayuntamiento y es un plazo mínimo el que le va a llevar la propia licencia. Lo tienen prácticamente finalizado. Nos vamos hasta el 11 de enero, donde efectivamente el Partido Popular nos dice, no ha habido lombro de navideño, porque hemos tenido una gran variedad de actividades en la viñanza en las que el ayuntamiento ha colaborado, informe de intervención de todas las facturas relacionadas con esta actividad, cotillón y demás, no está el informe porque no está a BIF, está de vacaciones, muchas de las facturas no han llegado, en cuanto llegue tendréis esa información sin ningún problema, creo que no lo existe, además, y además yo entiendo que podéis incluso pasar por intervención y hablar abiertamente con el interventor, como venís haciendo, sin ningún problema. El 11 de enero, también el Partido Popular, después de haber comprobado el mal estado de los campos de fútbol de Recorba y Lanzar, pedimos ejecutar la recuperación de los campos de fútbol y se lleve un mantenimiento adecuado. Este año ha llovido poco, pero viendo en las escuelas creo que estamos haciendo lo que podemos, creo que mantenemos la mejor situación. Cierto es que a todos nos gustaría que estuviese mejor, también es cierto que tenemos más equipos, creo que lo sabemos todos, tenemos cinco o seis más equipos y, bueno, las condiciones de uso están siendo diferentes. Entonces, el compromiso es mantener las mejores posibilidades, dentro de nuestras posibilidades y en las mejores condiciones, como creo que además siempre ha sido costumbre. No es un tema nuevo, de verdad. El número 8, también el Partido Popular. Desde que comenzó el curso escolar, 2015-2016, la marquesina de la reparada del autobús escolar en Atasquina, está sin uno de los paneles de cristal. Solicitamos la reposición del panel de cristal, hace bastante tiempo que está rota, para así facilitar el resguardo de los niños. Mientras tanto, esto está hecho, estaba creo que con anterioridad, además, porque efectivamente... El día ese no. El día ese no, bueno, no lo sé. ¿Sabes dos o tres días? Os cuento la historia, es que se quitó parte de la cristalería, quitamos de donde polvo, aquellas y fueron repuestas. Esto está solucionado y creo que además, bueno, que sois conscientes de ello. Y después vamos al número 9, al ruego número 9, que es de Cártes si puede, 22 de enero, donde doña Elvira, Suárez Rivero, portavoz del Grupo Municipal para Cártes si puede. No es puesta a problemática de acceso a la gratera de la organización, que habla sobre un acceso, tras conversiones con representantes de la comunidad de vecinos de la organización del Cerezo, cita en Camino Real Cártes, gestor, administrador, asesoría de funcionarios y Camino Real 9, bajo 7. No es expuesta a problemática de acceso desde la gratera de la organización, que no tiene ningún lugar de paso, no hay suficiente anchura para poder entrar de salida en ningún tipo de vehículo para menos válidos, cochecitos, etcétera, algo que inminentemente ansiedad, dado que se da la enfermedad, impide el normal desarrollo en su vida cotidiana, teniendo disminuidas sus capacidades motrices, siendo esta situación con fácil arreglo y mínimos costes, ya que quedaría solucionado, anulando una plaza de aparcamiento a la altura del portal número 9 y colocando el bolo móvil o elemento similar que permita el paso a los residentes o peatones que precisen. Perfecto. Estamos además agradecidos de que nos lo haga saber. No constaba en total. Y la explicación es sencilla de por qué no se considera la moción, o con mi punto de vista y sin ruego. Le recuerdo que en la ley de bases del régimen local y en el propio ROC, en el artículo 21.1, en competencias de alcaldía, en la letra D, dice dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. Esa es mi responsabilidad y así la voy a ejercer. Punto número 10. También Cártes, si puede. Teniendo conocimiento, parte de los trabajadores que fueron contactados por el Ayuntamiento de Cártes con contratos de trabajo de duración determinada de interés social en las diferentes ofertas públicas de empleo durante el año 2015, han presentado reclamación previa a la vía judicial en concepto de cantidades, ya que los salarios percibidos no se ajustan a los salarios establecidos en el convenio colectivo del Ayuntamiento de Cártes. Hecho que debe quedar resarcido por el Ayuntamiento de Cártes y resuelto por este, como parte contratante y por lo que encuentran la obligación de sufragar las diferencias entre los salarios percibidos y los marcados en un convenio. Consideramos que el Ayuntamiento de Cártes debe reconocer y abonar estas diferencias salariales no solo a los trabajadores reclamantes, sino a todos los trabajadores contratados con estas iniciativas durante el año 2015 y a los que actualmente prestan servicio para la recuperación ambiental de los márgenes en el de Rovesalzo Paso por Cártes, fase 2, siendo reconocidos de esta manera los derechos de estos trabajadores y ahorrando a las arcas del Ayuntamiento los costes añadidos que supondrán los procesos judiciales, ya que la jurisdicción social está reconociendo los trabajos afectados en la diferencia salarial correspondiente, así la sentencia del Tribunal, bueno, ha venido a sentenciar doctrina sobre materia en el ámbito de Cantabria, siendo citada por varias sentencias de los juzgados sociales de Santander que en los últimos meses están fallando en el mismo sentido. Entendemos que, entablando negociaciones con los trabajadores precios de la vía judicial, podría llegarse al establecimiento calendario de pagos que reduciría de forma notable el gran impacto que suprondrá el desembolso a estas cantidades para el Ayuntamiento de Cártes. Lógicamente, existe un problema o un problema que entendemos, no como efectivamente lo que nos falta es saber la cifra total o el importe total que deberíamos indemnizar a esas personas y también aquí, porque efectivamente este es un caso heredado, nosotros, yo no alcalde, cuando fueron contratados, haremos una comisión también especial para entre todos determinar qué es aquello o qué no es aquello que nos conviene, pero también porque no es una moción y sin ruego, porque en ese artículo 21 de la Ley de Bases del Régimen Local y Competencias de Alcaldía, en su letra número K, dice que el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en materia de su competencia, competencias de alcaldía, y así con esas responsabilidades las voy a ejercer. Entonces, haremos una comisión cuando se incorpore el interventor y calcularemos saber el coste de indemnización o el posible coste de indemnización. Efectivamente, hay que reconocer que ya constan cinco denuncias por parte de trabajadores al Ayuntamiento y efectivamente tenemos que valorar cuál es el mejor camino, cuál es la mejor vía o aquella que favorezca tanto los trabajadores como el Ayuntamiento. A día de hoy, mi criterio es, lo primero es calcular el importe económico, porque estamos hablando que indemnizar a esta gente va a suponer las arcas municipales algo más de 200.000 euros. Es un primer barrido verbal, pero efectivamente, sí, sí, es un primer barrido verbal. Entonces, efectivamente, lo queremos hacer de manera seria y responsable. Y vamos a proponer una comisión para que efectivamente tengamos un acuerdo entre todos los grupos políticos. Quiero recordar que en el pliego, vamos, de memoria hablo, se hablaba de cantidad o algo, María José, si no me equivoco. En el pliego venían las cantidades o algo de que se percibía del Gobierno y el dinero que había para contratación. Bueno, yo no lo especifica como tal. Es que es cierto, además, lo que dice el Grupo Municipal Cárdenas, si puede que efectivamente hay sentencias. También es cierto que existen sentencias en otra dirección. No solo sentencias a favor de empleados, sino también existen sentencias a favor de entes públicos. Lo que sí tenemos que valorar es cuál es la mejor opción, porque es un importe muy importante, un importe económico, para cual ahora mismo las arcas municipales no tiene previstas. Y efectivamente tendremos que llegar a esa comisión y tomar una decisión firme y seria, o bien de acudir a los tribunales o bien de hacer algún calendario de pago y demás con empleados. Es una decisión que creo que hay que meditar, creo que hay que meditarla entre todos los grupos políticos. Y bueno, que no creo que... Es una decisión muy seria, muy seria y que va a generar un traspiés económico al Ayuntamiento durante un par de años. Entonces, creo que vamos a tener paciencia, que llegue la vid, coste económico, importe... Yo no quiero que interpretéis que me niego a contestaros, pero cuando preguntáis, pues respondo. Sabes muy bien, Bernardo, cuando fuiste alcalde, lo que dicen las órdenes que regulan estas subvenciones para contratar a trabajadores en obras y servicios de interés social. Porque yo, verbalmente, es verdad que no, por cierto, no consta, pero verbalmente lo sabéis muy bien. Las propias órdenes... Y en esto me avala una experiencia de 26 años, que siempre han existido, y siempre reiteradamente decían lo mismo. A esos trabajadores había que pagarles o bien el convenio propio, como es en este ayuntamiento, que tenéis convenio propio, o el convenio del sector. En municipios pequeños, donde no hay convenio propio, porque son por el número de trabajadores, se aplicaba el convenio. Generalmente, al principio, eran obras de construcción, pues se solía aplicar el convenio de la construcción, o el convenio de jardinería, etc. Sabéis muy bien, y lo sabes muy bien, y no me lo niegues, que estabais pagando por debajo de vuestro convenio propio. Otra cuestión es que la orden regulaba qué cuantías se concedían para la subvención. Bueno, las cuantías eran en función del grupo de cotización, de los grupos 1 a 10 de cotización de la seguridad social, se concedían unas cuantías que incluían sueldos, costes salariales, perdón, los costes salariales o el sueldo y seguridad social, vuestra cotización a la seguridad social. Y es verdad que aplicabais eso, porque el criterio que seguía... No este ayuntamiento, ¿eh? Todos. Primero fue 11. Perdón, Bernardo, quiero respetar mi turno de palabra, y si no, no preguntes. Es que yo cuando tú hablas no te interrumpo, ¿eh? Perdona. Ya es la segunda vez. Me preguntas y luego no te gusta oír. Entonces no me interrumpas, por favor. ¿Vale? ¿Vale? Yo que yo no te...